Conferencia 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 De estar aquí Conferencia Conferencia Almeida De estar aquí Añadir No sé No sé Cómo vas a ver Conferencia Y no viene nadadir Amigas Llegamos a Cancún Si nos vamos a Cancún El hotel da todo mundo Hello, guamics No les había grabado porque Fue todo el ajetrebas para hacer el check-in En el hospedaje Pero ya estamos aquí Hemos venido hasta Playa del Carmen Ya ha sido como hora y media más De viaje en una minivan Me enfoca Ahí está Bueno, voy a ir a buscar algo para comer Porque me muero de hambre Y estoy muy emocionada Porque apenas empieza esta aventura Amigos Vine acá al Oxxo Para buscar cositas Y así me sorprendió Que en el aeropuerto nosotros hemos cambiado El dólar a un tipo de cambio De 17.34 Y acá en el Oxxo O en 7-Eleven Te conviene pagar en dólares Porque el tipo de cambio Te lo dejan a 17.60 No, 17.70 Y 17.80 Entonces parece que sale mejor Pagar aquí en dólares ¿Quieren ver un poquito Cómo es acá el Oxxo? Para que vean los productillos Por supuesto no pueden faltar las tostaditas ¡Qué delicia! Un montón de estas tortillas Como las rapiditas en Perú ¿Qué más veo que es diferente? Ah, por si no sabían Acá en México no se puede tomar en la calle O sea, no puedes estar con tu bebida alcohólica En la calle bebiendo A veces lo hacen caso A veces no Pero pues Teóricamente no se puede Miren estos taquis Un montón de chips ¡Qué rico! Ay, está oliendo buenazo Porque están haciendo pancito Cositas, cositas Ay, miren este Este es el pelón, pelo rico Es uno de mis dulces favoritos mexicanos Buenas, hoy me compraría este de acá Miren esta cuchara con chamoy O sea, solo una cuchara con dulce de chamoy ¡Qué loco! Después de mucho, Amix Su agüita de horchata Acá las tortillitas Bien abrigaditas ¡Qué rico! Hemos venido a un lugar de estos Que es como corridas les llaman ¿No? Como menús Por supuesto, para economizarse ¿Sabe? Esto nos ha costado 75 pesos La corrida, miren Su pollito con mole Arrocito La horchata Tortillitas Pues ahí vamos, Amix ¡Provechito! ¡Mmm! ¡Rica! Balelú Balelú no es Balelú Si no viene a una tienda de estas Por supuesto O sea, yo sé que acá hay lo mismo Que hay en Perú O en Arequipa Pero aquí me tiene Buscando Cuchicheando Sin comprar nada Pero aquí estoy Así se siente México Así se siente México Debo hacer una confesión Acabo de comprar un pantalón Me quedaba increíble Y estaba bien barato Porque resulta que sale mejor Comprar con tarjeta En este tipo de tiendas Porque el tipo de cambio Te favorece Entonces son las señales De la vida que me manda Que me manda Diosito Y me dice Cómpratelo Primera compra culpable Y apenas voy un día aquí Rayos Prometo que me voy a controlar ¿Ok? Igual No puedo descontrolarme Porque ¿Cómo me descontrolo Sin dinero? Amix Casi me muero Pero ya Acicaladita ¡Ay! Justo estoy viendo Marquesitas Ya les voy a enseñar Qué son las Marquesitas Estamos yendo a reservar Unos tours Para ver si es que El día de mañana Vamos a bacalar Porque nos han contado Que es precioso Y a cenar algo Pues es sábado Por la noche Entonces vamos a ver Qué podemos hacer Ven ahí Las famosas Marquesitas Felices Bien dulce Para los amantes Como yo Todas esas variedades Marquesitas Marquesitas En esta placita Aquí en Playa del Carmen Hay calaquitas Sí buenas Por favor Un heladito De fresa Con chispas De chocolate Ay qué lindos Miren Este está vendiendo heladito Está todo bien decoradito Por allá Hay otras calaquitas Así se le dice Calaquitas Aquí es donde Hemos venido A cenar Miren esas salsitas deliciosas Les voy a mostrar Un poquito Del lugar Donde nos estamos quedando Es un lugar nuevo Se nota La verdad Pero Está súper cerca Al mar De hecho El mar está como A media cuadra Y no hay bulla Nocturna Y eso también Se agradece Por allá Los bañitos Ahí está muy saturado Ya bueno Por ahí los bañitos Y por acá Este como comedorcito Ahí tiene una piscinita Está bien bonito Buenos días Perdónen las fachas Recién voy a terminar De alistarme En el carro Del tour Estamos Yendo Yendo al punto De encuentro Dios Estamos un poquito tarde Un poquito tarde Ayer Los nachos de pollo Hicieron su trabajo Y aquí ando con mi rulero Por supuesto Porque hoy Nos vamos A Tulum Y ahí llegamos Acá nuestro amigo Fucsia Va a ser Quien nos va a acompañar Nos ha mirado grueso Porque hemos llegado tarde Juan Gabriel Vamos a Tulum Justo nos estaba contando El guía De que Tulum Significa Tierra apestosa Por error Por error Porque No apesta para nada Si les digo Porque el nombre original ¿Cuál era? Salma Sama Sama Creo Algo así Pues por error Ya saben La conquista Y todo eso Le pusieron el nombre Tulum Se asentaban muchas aguas Estancadas acá Y es por eso que olía así Pero pues miren Qué bonito Me encanta O sea dicen que las mejores vistas Todavía están más allá Así que vamos para allá Porque desde acá ya veo el mar Pero mientras Me gusta mucho Lo que sí es que hace Bastante calor Mucho calor Por ahí se ve Un poquito del mar Ah también nos contaba El guía Que en estas temporadas Es época baja Como ven Hay gente Pero no es mucho Pero al mismo tiempo Suelen haber lluvias Huracanes Y nosotros hemos tenido La increíble suerte De que miren Cielo despejadísimo Eso está increíble De verdad que Tenemos mucha suerte Antes Qué hermoso El contraste De los toros verdes Con el cielo El cielo Amigos Amigos Qué calor Qué calor Está haciendo De cuando en cuando Pasan unas nubecitas Y eso se agradece Perdí un poco Un poquito Un poquito El miedo a tomarme fotos A grabar videos Así Como acá en la calle O sea todavía me da un poco de roche Pero siento que ya perdí Un poco ese miedo Porque de verdad A la gente le vale queso A la gente No le importa Lo que estás haciendo Nadie te está mirando Tanto como tú crees Miren yo me pongo A bailar como mono acá Nadie me mira Me pongo a bailar como mono Y si es que me miran Es como Y siguen O sea les da igual Así que Tómate las fotos que quieras Graba lo que quieras A la gente le vale De verdad Cada quien Se cree el personaje principal De su propia película Y es verdad Pero nadie está tan pendiente De ti como crees Más que tú mismo amig Así que Tómate esas fotos Graba los videos que quieras A la gente le vale Acá me perdí Me perdí Acá me pedí Una tortita de pollo Con agüita de horchata Y unas quesadillas Le echamos Le echamos Le echamos Le echamos hello amics recordé que tenía este micro espero que me escuchen bien hoy es día 3 y estamos aquí en un lugarcito donde venden comida hemos pedido este pollito frito con arrocito obviamente sus tortillitas y agüita de jamaica aunque también tienen agüita de tamarindo que es muy rica día de hoy el plancito que tenemos es solamente trabajar solamente ponernos al día porque abriga estamos lunes entonces si tenemos que parchar varias cosas y listo entonces acompáñenme en este día 3 mañana les prometo que va a estar más interesante pero vamos a ver qué hacemos hoy para que también pueda estar interesante para ustedes empezó a llover o sea yo toda linda con mi cerquillo y le valió caso al caribe hoy está lloviendo fuerte lo bueno es que no hace frío la verdad está está rica la lluvia pero empapa miren o sea ya para qué uso lentes está nublado está no sé ojalá mañana no llego porque mañana si tenemos tour amigas miren toda la variedad de dulces que hay bueno acá el famosísimo tajín pero miren hay un montón de variedad y obviamente muchos de ellos son enchilados ricosito miren estas gomitas enchiladas sabor fresa a mí se me hace agüita la boca la verdad miren este es el famoso miguelito creo que este es el que le ponen a las noches heladas no estoy segura pero es muy conocido aquí el miguelito es un poco más rápido y es un poco más sincronizados no 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 Amigos, no sé si se ve, no sé si se escucha, pero buenos días, hoy estamos aquí en este tourcito de bacalar, ya les voy a ir contando cómo nos va. Gracias por ver el video. Y bueno, amigos, así llegamos al último día por estos lares caribeños mexicanos. Han sido unos días increíbles, en verdad. No pensé volver a México tan pronto, pero es un país que me gusta mucho, que siempre nos recibe muy bonito y que volvería mil veces más, la verdad. Si bien este último día no les grabé mucho y en realidad algunos días sí me faltó grabarles varias cosas, es porque estaba tratando de mantener un equilibrio entre grabarles y a la vez disfrutar el momento, vivir el presente, que a veces mantener ese equilibrio es un poco complicado, pero igual lo he disfrutado mucho, igual he tratado de hacer mi mayor esfuerzo, así que espero que les haya gustado. Desde aquí ya nos fuimos a Guadalajara, tomamos un vuelo para allá, continuar con nuestra travesía mexicana y pasar día de muertos aquí. Toda la experiencia se las estuve compartiendo por mis redes sociales que van a aparecer en pantallita. Igual espero que te haya gustado muchísimo el video. Si es así, por favor, por favor, dale like, déjame algún comentario de cuál fue tu parte favorita o cualquier cosita que quieras dejarme, de verdad yo estaré feliz de leerte. Y también suscríbete, amics, de verdad estaría muy feliz de que pueda ser parte de esta linda comunidad. Y nada, ya nos vemos en un siguiente videíto. Gracias por acompañarme.